Bienvenidos a todos los que nos ven a través de las plataformas y redes sociales de Metro Puerto Rico. Soy Miguel Santiago y hoy me acompaña Lilian Rodríguez, quien es CEO y fundadora de Voces, una coalición de vacunación aquí en Puerto Rico, para hablarnos sobre el proceso de la vacunación, de la influenza, ahora en tiempos de COVID-19. ¿Cómo estás, Lilian? Saludos, saludos a usted y saludos a todos los seguidores de Metro. Como no, gracias. Quiero comenzar preguntando, en estos momentos, en medio de la pandemia, ¿cuál es la importancia ahora mismo sobre vacunarse para la influenza? Mira, antes de hablar un poco de por qué vacunarnos contra influenza, quisiera compartir contigo un pensamiento, y es que COVID-19 nos ha venido a enseñar la importancia realmente de la vacunación. Yo creo que COVID nos ha venido a enseñar lo que sería un mundo sin vacunas, si no tuviéramos todas las vacunas para enfermedades prevenibles, y eso me lleva a lo que pasaría si la vacunación de influenza se detuviera. Pudiéramos estar viviendo una epidemia de influenza en medio de la pandemia de COVID-19. Así que toma una relevancia importante el que continuemos vacunando contra flu a bebés desde los seis meses en adelante, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y sobre todo las personas que ya tienen unas condiciones preexistentes como diabetes, pacientes renales, asmáticos, pacientes sobrevivientes de cáncer, pacientes que tienen de por sí su sistema ya inmunocomprometido por alguna condición que esté padeciendo actualmente. Ahora mismo se han estado, ya llevamos varios meses vacunando para la influenza. Hablé más temprano con la subsecretaria del Departamento de Salud, me indicó que debido al encierro ha sido un poquito beneficioso porque se han reducido los casos. Sin embargo, ahora pues vamos a estar manejando ambas campañas de vacunación. ¿Me puede explicar más o menos cómo se prevé que se va a manejar esta vacunación simultánea? Mira, primero que nada, nosotros tenemos, no le quiero llamar un gran cierre, porque nosotros estamos trabajando diferentes iniciativas de vacunación de influenza, pero la última actividad masiva que vamos a estar haciendo de flu es este sábado en el Pedrín Sorrilla, donde en una modalidad de service flu, como que las personas vienen en su carro y según van a un service carro de cualquier otro producto, pues aquí también estamos haciendo lo propio con la vacuna de influenza. Eso nos ha ayudado a mantener el distanciamiento social, también, ¿verdad?, a mantener las familias en su núcleo, que es donde se supone, ¿verdad?, que nos mantenamos de acuerdo a las guías recomendadas con el CDC. Y en adición a estar en el Pedrín Sorrilla, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a estar en 36 municipios vacunando de manera simultánea, en alianza con las farmacias de comunidad, que tienen servicios de vacunación. Así que se han unido 36 farmacias este próximo sábado para hacer una vacunación a nivel isla de flu. ¿Por qué para nosotros este evento es tan importante? Porque ya de ahí en adelante, pues, la vacunación la van a tener que buscar en sus centros de vacunación, que hay cientos a través de toda la isla, y se enfocará el gobierno, ¿verdad?, en lo que es la vacuna de COVID, de COVID-19. Y no debería de una persona recibir la vacuna de influenza el mismo día que recibe la de COVID. Tiene que haber una diferencia como mínimo de dos a tres semanas donde el paciente ya haya, ¿verdad?, asimilado su vacuna de influenza para poder recibir su vacuna de COVID-19. Así que el llamado a la población es que en lo que las vacunas siguen llegando, en lo que van por las diferentes fases, pues, que aprovechemos este tiempo y si usted no se ha vacunado, aproveche uno de estos 37 puntos que van a estar disponibles este próximo sábado en todo Puerto Rico. Aprovecho el tema que usted menciona sobre la influenza, me gustaría hablar sobre estos eventos, más o menos cuánto tiempo toma este proceso para vacunarse, cuán concurrido es, porque es el miedo de muchas personas, donde yo podría buscar más información sobre estos eventos. Mira, te comento que hemos logrado bajar el ritmo, ¿verdad?, de una persona desde que llega, o sea, desde que hace la fila, ¿verdad?, en su carro, tiene que venir en su carro, de ahí va a pasar por una primera estación, a esa primera estación le tomamos la temperatura para asegurarnos que no haya ningún síntoma que pudiera expresarse, que sea influenza o COVID. De ahí pasa al área donde se le llena toda la documentación de registro, lo vacunan y luego, de manera bien suavecita, va por una área donde tenemos, pues, diferentes oficiadores que le están dando literatura, información, pero todo, todo, todo desde tu carro. Todo con las medidas de protección, todos estamos con mascarillas, con guantes, todos estamos con facial, o sea, que es un ambiente bien seguro. Y, como muy bien lo recomienda el CDC, pues, estas actividades se están haciendo al aire libre, o sea, que la persona solamente estaría en contacto con las personas que están dentro de su automóvil, que debe ser su familia, y con la persona que lo estaría vacunando, que tendría todo ese equipo de protección. Así que, aclarándote para que ellos entiendan cómo es que funciona, pues, desde que la persona hace la fila hasta que termine el último punto que te acabas de explicar, hemos logrado que en menos de 25 minutos la persona pueda lograr todo el proceso. Obviamente, si es un carro que trae 6 personas, pues, vamos a tardar un poquito más, pero hasta eso tenemos dividido. Una área van carros que traen 2, otra área van a los que traen 5 personas, y tenemos un total de aproximadamente casi 200 voluntarios trabajando en estas actividades desde que llegas hasta que te vas. Así que, más o menos en el premio 25 minutos, yo te diría, no máximo de 30. En caso de que yo quiera averiguar si en mi municipio estarán vacunando, ¿dónde yo puedo buscar este tipo de información? Mira, lo tenemos publicado en nuestra página de internet, vocespr.org, también donde es más fácil, porque la información la ponemos a nivel diario, en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, que dice Voces, coalición de inmunización y promoción de la salud, y también en la página de las farmacias de comunidad, que son los colaboradores que van a estar trabajando con nosotros, las vacunaciones en las farmacias. En la masiva de San Juan, esto es una alianza en conjunto con la Guardia Nacional y el Departamento de Salud. Pero todas las vacunas que se van a estar administrando, se van a estar administrando completamente gratis para la población, completamente gratis, y se debe vacunar, todos bebés de seis meses en adelante, niños, adolescentes, adultos, adultos con enfermedades crónicas y embarazadas. Ahora mismo, con tanta conversación sobre la vacuna del COVID-19, pues comienza a propagarse información errónea, información que está equivocada, pero le pregunto en torno a la influenza. ¿Ustedes han visto algunos mitos, han identificado cierta información que se propaga en cuanto a la vacuna en contra de influenza, que quizás desmotiva a la gente a vacunarse? Mira, la vacuna de influenza particularmente tiene varios mitos que hemos estado trabajando por años. Me vacuné y me enfermé. Normalmente la vacuna tarda en pegar, como le decimos, en crear la inmunidad unos siete días. Así que si ese paciente ha estado en contacto previo a la influenza o durante esos siete días con una persona que tiene la condición, pues obviamente va a manifestar la enfermedad, tal vez más leve, pero la va a manifestar. El otro mito que es interesante porque la gente piensa que la vacuna de influenza es como que una vez cada cierta cantidad de tiempo. Y es una vacuna que te la tienes que poner todos los años, entre el mes de septiembre hasta el mes de junio del año siguiente. Así que muchas veces tú le preguntas a la gente, ¿ya te vacunaste? Sí. Y tú le dices, ¿cuándo? Hace dos años. O inclusive me vacuné en enero. ¿Me vacuné en enero? Pues si te vacunaste en enero, tú tienes que revacunar de nuevo en el mes de septiembre para que tengas la vacuna por las cepas nuevas. Yo te diría que este año hemos visto un crecimiento de personas vacunadas de más de un 35 a 40 por ciento de la población ha respondido. Tan es así que la razón por la que estamos haciendo este ServiFlu en muchos puntos es porque ya no hay vacunas de influenza disponibles. Así que lo que queremos es darle este regalo de Navidad, ¿verdad? Al pueblo de que tenga acceso a la vacuna de manera gratuita. No importa si tiene plan, si no tiene plan, ni nada que ver. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Usted cree que la pandemia del COVID-19, toda la alarma que ha traído en cuanto a la salud, pudo beneficiar en ese sentido para que las personas se movilizaran y se vacunaran? Yo estoy 100 por ciento segura de esa aseveración. Bueno, vuelvo y te comento que creo que yo misma, personalmente que llevo ocho años frente al tema de vacunación, yo misma jamás pensé el impacto que podía tener una enfermedad que no tuviéramos o una vacuna o un tratamiento o una manera de prevenirlo podía impactar tanto. Y yo creo que esto es la gran lección que nos ha dado COVID en cuanto a que el no tener una enfermedad controlada y si tenemos una vacuna para poderlo hacer, entonces nos afecta a la escuela, nos afecta a la economía, nos afecta a los trabajos, nos afecta emocionalmente, nos afecta a ser lo que somos, porque nosotros somos gente gregaria, cariñosa, que nos gusta abrazarnos. Es tan incómodo tu ver a una persona que tú amas y no poderle dar un abrazo, no poderle dar un beso. O sea, yo creo que si capitalizamos de la experiencia, el lado positivo, pues esa para mí es la gran lección que nos ha dejado COVID-19, que también vivimos una gran experiencia con María. Y también creo que debemos de ver esta vacuna que acaba de llegar como la vacuna de la esperanza. La vacuna de la esperanza de volvernos a abrazar, la vacuna de la esperanza para volver a estar juntos, y va a depender solo en la medida que las vacunas vayan llegando a Puerto Rico, el nosotros poder ir acelerando ese proceso de vacunación y que el pueblo lo acepte para que podamos lograr esa inmunidad colectiva, que es ese 60, 70% del que se está hablando, para que volvamos otra vez a volvernos a abrazar. Creo que ya lo menciono, pero me gustaría que lo repitiera en cuanto a la cantidad de personas que se han vacunado este año. ¿Cuántas son específicamente? Mira, el año pasado el total de personas vacunadas que fueron reportadas, pero no necesariamente es un número real, y te explico por qué, fueron más de 345.000 personas que se vacunaron el año pasado. Este año nosotros no tenemos los números finales, pero sí hemos visto a nivel de las actividades casi un crecimiento de más de un 30% de participación. Tan es así que ya para octubre, para noviembre, ya las vacunas en las farmacias se habían acabado. Así que realmente eso responde a que se agotó el inventario de vacunas y lo único que nos quedan son las vacunas que tiene el Departamento de Salud. Por ende, el Departamento nos las ha cedido gran parte a nosotros para que nosotros los ayudemos en la implementación de la vacunación de influenza. Finalmente, ¿qué usted le diría a la persona que nos está viendo a través de esta transmisión especial para motivarlo o incentivarlo a que se vacunen de inmediato en contra de la influenza? Mira, yo le diría que ayudemos al sistema de salud a minimizar riesgos. ¿Por qué? Porque ahora mismo si a usted le dan síntomas de influenza y usted va a una sala de emergencia, está ocupando una cama para una persona que pudiera estar padeciendo COVID y no lo pueden recibir. Lo segundo que le diría es que no me gustaría verlos con un diagnóstico de influenza y un diagnóstico de COVID a la vez. ¿Por qué? Porque el 20% de las personas que ya han muerto en Puerto Rico han muerto con ambos diagnósticos. Así que al combinarlo se convierte en algo letal. Y número tres, que realmente si nosotros tenemos una vacuna para prevenir una enfermedad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar la decisión correcta de vacunarte a ti, vacunar a los tuyos? Porque yo me vacuno por mí, me vacuno por ti y me vacuno por Puerto Rico. ¿Puede repetir su portal web de Voces y de una vez el favor de teléfono en caso de que alguien tenga una duda? Claro que sí. Mira, nuestro portal es bien cortito el nombre, se llama vocespr.org. Nuestros teléfonos son el 787-789-4008 y nuestra página de redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, es Voces, coalición de inmunización y promoción de la salud. Perfecto, bien, pues nada, escucharon a la CEO y fundadora de Voces, Lilian Rodríguez. Lilian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos para hablar un poquito sobre la importancia, ¿verdad?, de vacunarse ahora en contra de la influenza. Gracias. Perfecto. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar con ustedes. A la vez. Gracias.